El remis de Alejandro es un reflejo de su propia vida. Anda como puede, se está viniendo abajo y va perdiendo actualidad. Venderlo le abre una oportunidad, hacer el gran negocio de su vida, importando guantes mágicos de Hong Kong. Vicentico y Valeria Bertuccelli en Los Guantes Mágicos, de Martin Reckman. El martes a las 22 horas, en Fronteras, cine de autor, por Inca TV. Historias para escribir una nueva historia.